Mi cuerpo tiembla sin cesar como en una tormenta de nieve No por miedo no asciende un fervor silencioso divino El viento ruge con poder hasta ahogar del dos desesperados En un alba de amor y pólvora se cubrió ser un sueño Ya no siento más tristeza o dolor, ni siquiera más soledad Mis huesos solo se estrenen más secos Por amor, lujuria, deseos y mi luz Tu cuerpo caerá y arderá en las llamas convirtiéndote en cenizas Escúchame, escúchame, escucha brillante mañana Hazme abrir los ojos a la realidad Sofré este visero y extraño al mundo Un frío, agoteo, corre por mi espalda Por mi blanca piel, ya sabes de hierro gritar Me están llamando otra vez Incluso el mañana entre miedo Soledad e incertidumbre Se van de mí por este mundo caliente Por emoción, pasión, injusto destino Nunca el mañana la verás otra vez Tu destino es ser cenizas Escúchame, escúchame, escucha hermoso mañana Ahora te tomaré entre mis manos frías Tengo preguntas ¿Acaso hay alguna razón para poder vacilar? Y tú, me dices, toma tu arma Tómala fuerte, no bajes la cordial Tómala fuerte, no olvides Ves que esto es la guerra Tu amor, paz, amor, cruda realidad Mañana, entras con bolsías Que letos gritan Sin derramar ni una lágrima Mañana, mañana Oh maravilloso futuro Te tengo entre mis manos Y no caerás Oh amor, lujuria, deseos inmunos Tu cuerpo caerá y arderá en las llamas Convirtiéndote en cenizas Escúchame, escúchame, escucha brillante mañana Yo abriré tus ojos con la realidad Sobre ese desarrollo y extraño mundo Aún nadie sabe Lograr que el amor Sea más fácil Pero oye La brisa Yo sé Que te haré muy feliz Tal vez Tal vez De tu Gracias por ver el video.